Bueno, yo creo que hoy a la mañana se ha tomado una medida progresista, y lo digo porque se habla de progresismo, y es que nos han anunciado que el IVA de la electricidad, de la energía, va a bajar del 10 al 5%. Por tanto, esto demuestra que efectivamente sí se pueden bajar los impuestos para la economía, funcione mejor. Y hay que hablar también de todos los consumidores de la energía, y especialmente también del sector industrial. Por tanto, en este caso, nosotros lo llevamos diciendo años y años, queremos más bases imponibles y menos tipos. Instituto de Estudios Económicos, he hecho varios estudios. El primero demuestra que en España rozamos el 24% de economía sumergida, cuando en el resto de Europa es el 13%. Busquemos más bases imponibles y bajemos los tipos. Curiosamente, en el estudio, es de la Tax Foundation, no es nuestra. En el estudio sobre la Comunidad de Madrid, la economía sumergida es un 16%. Cosa más curiosa. Vayamos por ese camino. Ese es el camino que realmente va a impulsar que las empresas crezcan. En este sentido, yo creo, y por eso estamos totalmente convencidos, que sería un auténtico error, una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial. Y hay, como se están haciendo muchas elucuraciones, muchos anuncios, si me gustaría plantear que es que cuidado con estos anuncios de aquella manera donde se está hablando de subidas de hasta el 10% del impuesto de sociedades. Gracias. Gracias.